¡Aplausos! Vi dos sombras saliendo de un portal Seguí los pasos, cómplice de la oscuridad Dura realidad Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar Que me has querido No sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentido Ahora dices que fue una confusión Son los ferox frutos de mi imaginación Partiste mi vida en dos Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz susurrar Que me has querido Ahora sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentido No quiero escuchar